¡Buenos días hermanos! ¿Cómo están amigos? Un día más de vida, un día más de vlogs. Espero estén muy, muy bien. Yo estoy trabajando en lo de la planilla porque ahora sí, hoy oficialmente salimos. O sea, ya se arrancó la campaña. Hoy es el día que según el reglamento ya podemos hacer campaña, aunque ustedes vieron dos días antes. Pero esos dos días antes lo vieron justo el día de la campaña. O sea, ¿me entiendes? O sea, como que fue antes, lo subí después, entonces como que concordó, entonces no rompí el reglamento. Digo, no creo que haya problema, pero no estamos haciendo proselitismo antes de tiempo. Pero hoy, o sea, el día que lo estoy grabando, sí ya arrancó esto. He estado haciendo videos, ya estás contestando en Facebook, he estado también editando un poco de los videos que vamos a estar subiendo, los contenidos, muchísimas cosas. Entre ellas, un vlog. Porque como saben, yo tengo un vlog y pues mi papá como no iba a tener uno. Y vean, ya le puse aquí su primer post y toda la cosa. Aquí lo escribió su servilleta, todo el asunto, el videíto. Vayan a verlo. Por favor, vayan a verlo y díganme si les gusta o no. Y mientras tanto, yo voy a seguir trabajando, pero Mary mandó unos videos bellísimos de atardecer desde el Brooklyn Bridge, o sea, el puente de Brooklyn, y también fue Central Park. O sea, hizo dos que tres cositas y nos mandó videos porque hoy, en un mes exactamente, estaría con ella. No. Sí, ahorita ya estaría con ella, porque yo salgo de aquí en la mañana más o menos. Entonces, ahorita que son las cuatro de la tarde, estaría ya con ella. Exactamente en un mes regresamos a estar juntos después de cuatro meses. Entonces, ahorita llevamos tres, solo nos falta uno más. La recta final del Tadeanos y acabamos con este suplicio. Pero vamos con las escenas de Mary y después regresamos a México. ¡Suscríbete al canal! Y estamos de regreso del Tadeanos en la CDMX. ¿Qué tal vieron esas tomas de Mary maravillosas, no? Cuando las vi, dije, ¡guau! Ya quiero llegar un mes del Tadeanos. No sé si son treinta o treinta y un días, pero un mes estamos ahí. Y ahora, llegó el momento de quitar todas las etiquetas de todo esto. Así es que, pues, empecemos con el Tadeanos. Vamos a hacer un cambio al lado. Como en las luchas, te toca. Vean nada más cómo quedaron. Nada más que ponlas, o sea, deja como un espacio, ya sabes, así, porque si no, se empiezan a caer. O sea, así como están, aguantan. Ok. Aquí hay un cuchillo, mira, para que dejes de estar peleando. Y cuidado que estas cosas se pegan así. Tú tienes que estarle haciendo así con la mano cada rato. Ya me compadecí de la guachita, así es que, pues, agresemos al Tadeanos. ¡Aplausos! 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 Uhhh No, aunque de ustedes a la verdad... ¡Lo logramos! ¡Son cincuenta... no! ¡512 botellitas de agua! Bueno, aguitas, descansen Nos vemos mañana Síganme en todas las redes sociales que están allá abajo del TNOS Yo soy Tate Enrique ¡Descanse! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!